Vamos a hablar de Tini, ya anticipábamos un poquito de qué trata el tema que vamos a estar hablando hoy más allá de su música y de su gran actuación en el escenario de Coldplay invitada por la banda británica para interpretar la nueva canción We Pray que han sacado en conjunto con artistas de todo el mundo. Ahora Tini es noticia por un enfrentamiento que ha tenido en redes sociales una serie de tweets que ha publicado defendiéndose de los dichos de un periodista. Alejandro Pueblas es el nombre del periodista que en su programa que se emite por A24, estaban justamente presentando esta noticia con sus compañeros y dijo un par de comentarios bastante desagradables, inoportunos acerca del cuerpo de Tini que cuántas veces decimos nosotros del hate que hay en las redes sociales de personas que en los comentarios escriben cualquier barbaridad. Pero bueno, esas personas de última no tienen la responsabilidad que tiene un periodista con un micrófono hablando en televisión de difundir este tipo de mensajes. De Tini, ya sabemos que es una chica flaca. ¿Hace cuántos años la conocemos a Tini? ¿15 años más o menos? Es una chica muy flaca y así es su cuerpo y está todo bien con eso. Más allá de Tini, si Tini es flaco o no, eso creo que ya no nos importa a nosotros, caso contrario. O no debería importarnos, claramente. O no debería importarnos. Los comentarios van por ese lado. A menos que le haya una cuestión de salud que sabemos que no es el caso. Sí, pero de última, tampoco opinar de la salud del otro. No, bueno, pero si a veces es una cuestión de salud, qué sé yo, por ejemplo, fuera bulimia, anorexia, vos decís, bueno, qué pena, ojalá pueda salir. No, sin duda. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Es su físico. Y tampoco fue abordado desde ese lado, porque el periodista, lejos de manifestar una preocupación por la salud de Tini, que después se termina justificando por ese lado, un comentario directamente opinando sobre el cuerpo de ella. Y siempre termina pasando esto con las mujeres, ¿no? Porque Chris Martin, el cantante de Coldplay, también es flaquito. Pero nunca decimos, ay, mira qué flaco que anda Chris Martin. Siempre andamos fijándonos cómo está la mujer. Y también está muy instalado culturalmente que la mujer critica a la mujer. Oye, vos fíjate que a veces en los comentarios de muchas mujeres en las redes sociales terminan criticando a las propias mujeres en cuanto al cuerpo, ¿no? Ay, qué flaquita, ay, qué gordita, ay, que tenés una anquilosa, además. Y son comentarios que a veces te afectan mucho emocionalmente. Sin dudas. Y te lleva a veces a ese tipo de enfermedades que mencionabas recién. Y nunca sabemos qué está atravesando esa persona, ¿no? Que estamos criticando con tanta impunidad. En este caso sí sabemos lo que está atravesando Tini, porque ella misma lo ha manifestado, ha sacado un disco que tiene que ver con su situación de salud mental. Pero bueno, muchas veces no sabemos la historia que lleva por dentro, ¿no? Cada persona, qué momento de su vida está atravesando. Y un comentario como estos puede hacer muchísimo daño. E insistimos, todos tenemos una responsabilidad de nuestras palabras que usamos en redes sociales. Pero siendo un periodista, choca un poquito más, ¿no? Tiene otro peso. Tiene otra responsabilidad. Si quieren, brevemente podemos ver el fragmentito de Alejandro Pueblas, como para ponerlos en contexto, digo, de qué fue lo que se charló en este programa. Y después vamos a ver la respuesta de Tini. Dale. Que muchas veces, a lo largo de su carrera, elegía quedarse más callada, ¿no? Como una postura más tibia. Y ahora se defiende, Tini. Ha elegido hablar. Así que vemos ese pedacito para que sepan qué fue lo que se dijo en este programa. Gracias a Kiti igual, ¿eh? Yo le... Un poquito más de... Quería decir el comentario de Tio. Ahí está, ¿ves ahí? Sí. Yo le haría un poco más de comida. Eso es lo que no quiere Tini. Eso es lo que no. No, ella muestra esto. Sí. Porque estuvo muy deprimida en los últimos tiempos. Todos lo hemos sabido, que ella ha comentado que estuvo muy mal. Habla de un mechón de pelo y de todo, que fue el último... Pero podría comer un poquito más. La canción que tuvo en su último disco, que ella se cortó el pelo, bueno, estuvo muy mal. Entonces ella ahora comienza como a recuperarse a través de eso. Y muestra su cuerpo, muestra la parte que todo el mundo le... Le critica. No, no, no es crítica, no es crítica, es preocupación. Es preocupación, sí. Es preocupación porque uno la ve muy delgada. Tíralo, pero es la... Yo le puedo pasar lo que quiera. No le importó absolutamente nada, se puso ese... Estraples, digamos, por decirlo de alguna manera, que no es Estraples, pero está todo abierto. ¿Pero ella tiene un problema con la delgadez? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces está bien que uno diga... Pero ella es delgada de por sí. Está bien, pero no tanto. Sí. Así es su cuerpo. Y sí, ¿vos te acordás que en Violeta ya era? No, no me acuerdo. Es verdad. Claro. Yo creí que estaba con alguna depresión y por eso comía poco. ¿Cómo, Tarito? No, 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 no alcanzo a sacarle la cara al muchacho. Pero todo desubicado, o sea... Yo le daría de comer un poquito más, yo le pasaría un par de kilos, este... Bueno, comentarios y... Me parece que después medio que se da cuenta que... Sí, es que la compañera también lo intenta como encauzar un poco. Le dice que siempre ha sido flaca y ahí le trata de hacerlo dar cuenta que se estaba equivocando. Sí, sí. La respuesta de Tini. Vamos a mostrar ahora que a través de Twitter ha decidido contestar e incluso lo etiqueta a este periodista que es Alejandro Pueblas. Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería, pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre los cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte, teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador. Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó y es algo de todos los días, pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodas a personas como vos y etiqueta allí al periodista. Qué fuerte. ¿Sí, eh? Sí, sí. Tiene un contenido fuerte, claramente. Bueno, hay que aprender. ¿Cuándo será el día que dejemos de opinar tanto sobre la vida de los demás? Chicos, es desagradable en redes sociales. Métanse un segundo a leer los comentarios de cualquier publicación de Tini o de cualquier famosa. Al azar, agarrá cualquier famosa. O sea, la cantidad de comentarios desagradables, chicos, sobre cualquier cosa, sobre el cuerpo, sobre su vida, sobre cómo decide maternar. Por ejemplo, esas famosas, chicos, a la China Suárez, por salir a bailar siendo mamá de tres chicos, no saben cómo la insultan. Claro, como si fuera la única madre que sale a bailar. Y como si no tuviera derecho a vivir su vida, a vivir su sexualidad como ella quiera. Y lamentablemente siempre son mujeres. Sí, sí, por eso le decía. Al papá de los hijos de la China Suárez. Nadie le dice nada. Nadie le dice nada, chicos. Es impresionante. Yo creo que lo grave de esto es que se está naturalizando. O sea, porque no hacemos nada contra eso. O sea, como que ya termina siendo parte de ese mundillo de las redes sociales. Y no está bueno, la verdad que no está bueno. Igual que cuando te critican por cualquier cosa. Sí. Digo, como bien decías vos, hay una persona que tiene una historia detrás y que no sabemos cuánto le puede afectar, puede generar otro tipo de emociones, puede generar también que te autolesiones, no sé, un montón de cosas que no sabemos hasta dónde puede llegar eso que te están diciendo. Fíjate María Becerra que se dio de baja a las redes, que dijo, a partir de ahora me las va a manejar una persona de confianza, yo no quiero leer más toda esta mierda. Pobre tiba, y tiene 23 años María Becerra. Y sí. Sí, pero como bien decías vos al principio, si no damos el ejemplo desde los medios de comunicación. No, bueno, tal cual. En esto, la verdad es que... Siempre es complicado, el tema de las redes sociales es muy complicado, realmente. ¿Y cómo lo manejás? ¿Cómo lo parás? ¿Cómo lo parás? ¿Cómo lo parás? También, si nos pasa a nosotros. Y lo hablamos, me acuerdo siempre, me acuerdo el comentario de esta Matea, cuando vino y estuvo con nosotros, que siempre nos enfoca encima en el comentario negativo. Puedes tener 100 comentarios positivos, pero hay uno malo y te enfocás ahí. Sí, 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 tal cual. Una cuestión muy, muy... E imagínate si hay 100.000 malos. No, claro, por supuesto, yo también. No, no.